Buenas señores, sean todos y todos un bienvenido aquí en esta noche tan espectacular aquí, el chat. Recuerden que esto es... ¡Qué huevo! El look. ¡Qué huevo! ¿El qué? ¡El huevo! No escucho, no escucho. ¡El huevo! ¿El qué? ¡El huevo! ¡Qué huevo! ¿El qué? ¡Qué huevo! El pedazo de español. ¡Qué huevo! Buenas señores, vamos a continuar con el show de Tanochie. Y en Chat Paradise presentamos nuestra segunda, tercera candidata de la noche. Victoria Hazlú. ¡Y en Perna! ¡Buenos señores! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!